Hola que tal, soy Mololo, este es el servo, esa es la araña, ese es el koala Yo soy un melón, de toda la vida, un melón de toda la vida Y esto de aquí, un manolito enano había por aquí, pero ha salido corriendo Bueno, da igual, pongo la música Pongo la música, así, uy que bonita música tenemos Alguien más allá, será el igual Hola, están cayendo la del culpo chaval Que miedo Tienes que subir el anarquín koala, lo siento mucho darte esta disculpa Que sí, que sí, que sí, que ya estoy mentalizado, tranquilo, que ya he hecho planes Bueno, estamos aquí, se te oye un poco flojo, pero vamos, no puedo entrar y subirte el volumen Y ahora Eh, no, a ti no, al otro, a Iván Ah, vale ¿A Iván ha entrado? No, tampoco A Cañimero Hola, hola Hola, ahora a ti Assassin Black pregunta, pues ya, no hemos empezado la transmisión y ya están haciendo preguntas Es que de verdad Ya empezó la grabación, yo ya estoy, ya he saludado Hola, amigos Hola, ¿qué tal? Hola, Iván ¡Ah! Me pregunta, ¿en qué server estamos jugando? Venga, Mololo, vuelve a explicarlo Estamos jugando en mi Patreon Uy, en mi Patreon Estamos jugando El Patreon de nunca Estamos jugando en mi servidor de Minecraft de Moja De Real, el mío Si quieres jugar en mi servidor de Minecraft, eh, mío, de aquí Tienes que entrar en patreon.com barra mololo Y miras ahí lo que hay Y si te mola te apunta y si no, no Y eso, eso sí Y ya está Bien, y ahora vuelve a repetirlo Que estaba todo el mundo hablando y nadie te ha escuchado Que aprenda en educación Que para jugar en mi... Que este es mi Realms Aquí se puede jugar Pero para eso hay que ser monete VIP de alta alcursia Vete a patreon.com barra mololo y lo miras ahí Y... ¿Para qué quieres hacer eso? Para cambiar el proceso de la placa base Para jugar a GTA Online bien Para comprarme una webcam para hacer las noticias bien Para comprarme material para hacer tiras cómicas Para esas cosas Para poner dinero en casa y que mi mujer no me chille cuando grabo Bueno, a ver, que queríais hablar de cosas Que es que, ¿sabéis qué pasa? Salió el trailer del episodio 7 El segundo trailer Y se pusieron todos histéricos En el grupo de Facebook en el que hablamos nosotros Se pusieron todos histéricos ¡Histéricos! ¡Ah! Tienes que hacer un vídeo para hablar del trailer Pues se lo ha dicho todo el mundo ¡Haz un vídeo! Sí, claro, ya me has pegado y ya va el perro a por ti Socorro No lo veo El perro No le des al perro, ¿eh? Bueno, que... Y todo el mundo... ¡Ah! Tienes que hacer un vídeo para hablar del trailer Yo, si lo ha visto todo el mundo ¿Para qué lo voy a... Pero tienes que hacerlo Porque tienes que hablar del trailer Y yo, pero si no han... Que no me queda tierra ¡Ya lo han visto! Pues aquí estamos ¡Hala! ¿Qué... ¿Qué querías hablar del trailer? ¿Se ha gustado el trailer? ¡Qué bonito ha sido el trailer, ¿eh? ¿Qué trailer? ¿De qué estás hablando? ¿De la galaxia ha molado, verdad? Está mejor que el otro Que el trailer A ver, ¿de qué trailer estamos hablando? Porque... ¿De el segundo trailer? ¿De este fin de semana? ¿De el segundo trailer de Star Wars? ¿De el segundo trailer de Star Wars? No sé yo si se va a extender el césped a estos cuadrados, ¿eh? Bueno, le pondré agua por debajo No, no, es que no depende del agua Depende del contacto de la tierra entre sí Aquí y aquí Para que cuando estén estos tres Tendréis que llenar de tierra todo Y cuando ya esté el césped extendido Entonces hacer los agujeros Los cuadradicos tan bonicos que estáis haciendo Tenéis que hacerlo todo de césped Hasta que el césped se extienda Y entonces hacer el agujero Y poner la... La tierra La arena Porque si no el césped no se extiende El césped solo se extiende A cuadrados adyacentes con césped ¿Qué ha pasado? ¿Ha caído un rayado? De queja de que Patreon no acepta Paypal Pero el planero ya le ha corregido Porque ciertamente Si acepta People De hecho yo estoy pagando por People People We the people We are the people Power to the people Efectivamente Patreon admite Paypal Así que ríe al Tony Star Ya no tienes excusa ¿Queréis que haya algo aparte de mirar Trabajar a los demás? Se ha vuelto a tirar Bueno que bien A ver Hablemos del trailer de los cuatro fantásticos No lo he visto ¿Por qué? Porque hablar de cualquiera de los múltiples trailers de Star Wars Es que han salido trailers de todo de Star Wars Han salido dos eh Sí pero tenemos que cambiar A ver Oye En esta sesión vamos a hacer tres capítulos Habrá que hablar de una cosa distinta en cada uno Entonces En vez de hablar todo de trailers hoy Hoy elegir una saga Y ahí hablamos de trailers de una de las sagas ¿No es demasiado violento el Star Wars Clone Wars? Bueno no perdona No es el Clone Wars ¿Cómo se llama? Rebel Dios mío ha explotado delante de mis ojos ¿El Rebels? Que Rebels es muy violento No lo ha visto Y más esta segunda temporada La segunda temporada O sea que La primera temporada era una mierda Porque era muy para niños Y la segunda temporada es una mierda Porque es muy de aventuras ¿No? Madre mía Madre mía No pero te digo que El castro de dibujos animados Es violenta de narices Esto es la guerra de las galaxias No es la fiesta en el parque de las galaxias La fiesta de la moda Felicidades Pero son dibujos animados ¿Y qué? Bukis e Ewoks por todos lados Akira también son dibujos animados El Urutsuki Doji También son dibujos animados ¡Pero son dibujos animados de Disney! Es una película de porno y gore Me cago que se encienden Un koala más defraudado Múltiples formas Es la guerra de las galaxias, tío Disney no ha No ha enchiquillecido Star Wars Tampoco ha enchiquillecido Marvel Disney Tampoco lo va a hacer con Star Wars Vamos a levantar Bueno, el BB-8 ¿Os ha gustado BB-8? Ahora que habéis visto que es de verdad Que no está hecho por ordenador Yo ya sabía que era de verdad Un robot pelota que sale en los trailers Ah, la pelota esa Esa, ya es Yo la quiero para allá Es de verdad Como consigan hacerlo en juguete Eso va a ser Ya ve Ya ve Te has dejado un cacho de carbón aquí Has cavado un... Has pic... ¿Cómo has conseguido talar un cacho de carbón? Pues mira, el carbón que ahora cae en los atores Me he quedado sin la hecha de hierro La del pulpo, chaval O sea, que después de tanto chillar en el grupo de Facebook No tenéis nada que decir de los trailers de Star Wars Que saque No, porque están esperándolo y... A ver, que lo estarás seguro ¿Qué este nos ha gustado más? Venga A mí lo que me ha gustado más Ha sido... Eh... Los actores nuevos Ajá Bien Correcto A mí me ha gustado la imagen del principio El scrolling ese sobre el planeta Haku Porque ya me da a entender de que Star Wars ya se ha hecho mayor Ya es mayor Ya ha crecido con la generación que... No, no está twin Es el planeta Haku ¿Y cómo lo sabéis? Pues lo han dicho Ah, vale Es que este fin de semana ha sido la convención anual de Star Wars Y hicieron un panel y salieron todos los actores Y la chica que hace de Rey y de la prota Decía, bueno, esto es el planeta Haku Haku Y lo decía resarciéndose Me dejan hablar Me dejan hablar Es otra cosa, ¿no? De hecho, otra cosa que dijeron a mí me ha encantado Porque mi crío tiene unos cuantos peluches de Star Wars Que le molan súper mogollón Y los que más le gustan son Darth Vader Y el peluche del soldado de asalto ¿Y qué pasa? Que el prota de la peli nueva es un soldado de asalto bueno Y eso mi hijo lo ha recibido, vamos Con una sonrisa No hay soldados de asalto bueno Es Flynn Es Flynn Flynn el soldado de asalto bueno Flynn el humano Es Flynn el humano Parece un cuento para niños Flynn el soldado de asalto bueno Yo le veo avanzar El anal El anal de Skywalker Parece que tarda, ¿eh? Ah, porque está cortando la A para empezar Y luego también ha sido el anuncio del Battlefront Que nada, muy bonito Cuando me enseñen cómo se juega ya está Pero el Battlefront, me mola la idea del Battlefront Me va a molar el juego, no sé yo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay batallas espaciales Eso iba a decir yo No hay batallas espaciales, ya no mola Por favor, espero que resuciten la franquicia De las batallas espaciales El X-Wingletai Fighter Ese es el juego que tienen que hacer Yo los tengo de Woodall Games Comprados Y no los puedo grabar porque Tienen tan poca resolución que el Frap se vuelve loco Pero el X-Wingletai Fighter Son lo más Mira, voy a arreglar yo esto de aquí Tengo tierra, sí, voy a arreglar yo esto de aquí Y cuando se haya extendido el césped lo quito Lo vuelvo a dejar en cuadraditos Y así hago algo Si a los del Chachis ocurre algo que queréis que haga, me lo decís Yo me pongo con ello, ¿eh? ¿Algún otro trailer? No, 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 no Dedícate a incordiar Pues el trailer de Rebels va a ser lo más ¿De Rebels? Rebels va a ser de la segunda temporada Y va a ser lo más también Lo más Yo me quiero comprar The Clone Wars en Blu-ray Pero es que es carísimo Bueno, las primeras temporadas ya estarán más baratas De hecho ahora hay packs de varias temporadas juntas Sí, pero Pero Muchos, cientos de euros No sé, yo es que Yo DVDs me compro Alguna película suelta Muy, muy De vez en cuando Es más Casi solo una al año Y luego en Navidad Me compro De hecho en Navidad no Ahora es en verano cuando me lo compro En Agosto Tengo un ahorro anual De 100 euros para pelis Y me voy a Amazon Y me hago todas las series que me gustan Estoy haciendo Supernatural y las guerras clon Y voy a una temporada por año Pero lo disfruto mucho Bueno, de hecho de Supernatural voy a dos temporadas por año Y tan contento Y no aprovechas el 2x1 El 3x2 El 4x5 Desde hace dos años El 2x1 y el 3x2 Son de mentira a todos Solo vale en películas Que no estén de oferta Y todas las películas Y todas las sagas Y todo Tienen todas una oferta del 5% Del 1% De manera que el precio en realidad no cambia Servo, ¿tienes tierra? ¿Qué? Tierra tienes, unos 7 bloques Sí Las películas nuevas Están de oferta a todas Con un descuento de un céntimo Gracias Un perro Y entonces ya no entran en el 3x2 Tramposidades Sí Yo antes sí lo hacía Vaya, vaya Se ha caído el perro en el agujero De hecho yo antes hacía una compra anual Específicamente por lo del 3x2 Del corte inglés de verano Pues eso será en vuestros lugares de culto Porque en el mío Nunca he tenido problemas con los 3x2 Yo tampoco tenía problemas Incluso cuando estaba mal anunciado Y era solo películas Y me decían No, es que la promoción en realidad con series no se puede Ya solo con películas Digo, pero es que eso no es lo que pone en el anuncio Y dice, venga, te lo hago Claro No, le queda otra Pues a mí me lo han hecho O sea, yo En las dos últimas temporadas de 24 O sea, la última y la miniserie Las conseguí con el 50% de descuento O algo por el estilo Es una de esas ofertas Yo ya me los compraba a Play.com Ahora que me han quitado Play.com Pues compraré en Amazon Ostras, sí, esa es otra Pedazo de... No vamos a decir insultos Se han pasado de listos Ahí la han liado No, porque han comprado... Porque Rakuten ha comprado Play Ya, pero que no me quiten el fondo de... De archivo de material de Inglaterra Me añadan tiendas españolas Y ya está Pero que no me quiten... Pero Rakuten tiene tienda española A precio español Ya, pero... Ese es el problema Que no me quite la tienda inglesa Que no puedes comp... Es que ahora Rakuten No te deja comprar En la tienda inglesa Ya, por eso estoy enfadado Una... ¿Por qué no? Eso es porque sacaron una cosa nueva De ley O esa cosa extraña europea De que había que pagar De que las tiendas Tenían que pagar los impuestos Según europeas Según cada país Los diferentes Inclusiva El IVA de cada... No, no, no No tiene nada que ver Lo que pasa es que hacen más negocios Poniendo una tienda en España E impidiendo que los españoles Compren fuera Que no dejando que compremos En Inglaterra No tiene nada que ver con la ley Ahí me han contado ya Simplemente buscan dinero Fácil Tres personas distintas En España está súper caro todo Tres personas distintas Que estaban presentes Me han contado ya Que en una conferencia De no sé qué cosas De televisión De tal Vino el representante americano De una distribuidora concreta Americana Que no voy a decir cuál es De una productora Y vio los precios A los que teníamos los DVDs Y le dijo al director De la española Pero por qué Esto... ¿Cómo justifica? Esto es injustificable Dice ¿Qué precio es este? ¿Cómo puedes poner este precio? Dice Es que la gente lo paga Dijo el director español Y el americano dijo Ah Pues nada Efectivamente Y ya está Pero el problema no es que la gente lo paga El problema son las entidades de gestión Y todas las cosas que se llevan de canon Y todas Porquerías La temporada 9 de sobrenatural ¿Pero qué entidades de gestión? Basta La temporada 9 de sobrenatural En Inglaterra Y en Europa Vale 9 euros En España vale 40 Joder Madre mía ¿Vale? En algún lugar Hay un caradura Que se está llevando Clavaos 31 euros limpios Por pasar una caja Las entidades de gestión ¿Qué es lo que pasa con las entidades de gestión? Las entidades de gestión Se llevan un porcentaje Que será mayor o menor Pero no es El 300% Tío Rania ¿Qué? Tienes que Tienes que dejarlo Completo de tierra Esperar que se extienda el césped Y entonces hacer los cuadraditos Porque si no el césped no se extiende Toma tu decisión Creo que era Guardia Es la que había decidido Que aquí no íbamos a tener Versión extendida De no sé qué película Ahora no recuerdo cuál De superhéroes Era de Ultron No, no era de Ultron Joder Era de Ultron todavía ¿Cómo van a poner a la venta La de Ultron si todavía no la han estrena? Por eso Que no la van a poner a la venta Además Tienes un Patreon nuevo, mono Anda Qué bien ¿Quién es? Real Tony Stark Hola Tony Stark Pues nada, bienvenido Llegamos ya a los 50 pavos No, no Tendría que haber puesto el hombre 10 pavos para estar en Tendría que ser un Patreon Oye que existe El moneta de alta Al turno son 10 pavos Me imagino que se va a estar Apuesto de 2 o de 5 Pero no te faltaba Te faltaba nada ¿No? Me faltaban 7 pavos Al mes Que son 5 euros Que son 2 2 2 patrones de 5 euros Para que llegue a 50 dólares Cuando marque No Cuando marque 50 dólares Eso No voy a hacer el cambio Tío ¿Sabes? Creo que la altura de la A Está correcta Cuando marque 50 pavos Empiezo a hacer Necesito Y la primera compra urgente Es un procesador Y una placa Bueno, buenos Contemporáneos Y vale Los del canal de Chuck ¿Han dicho algo De los trailers De Star Wars? ¿Hay algo Que quieran ellos contar O algo? No Está muy Dice Roy Chuck Que llevas 45 Necesitamos uno más No Pero tenía yo Estaba en Me faltaban 7 pavos O sea Que ahora me faltan 3 pavos O sea O sea O sea Dice que llevas 45 Te faltan 5 Ah pues Se habrá ido alguien No sé O alguien habrá Estoy en una situación Comprometida ¿Dónde? Aquí En el castillo O lo que sea Ah que estás allí En donde estás tú Construyendo ¿No? Si te veo ahí Flotar Mira lo que hay Estás flotando Hay un tío Hay un tío verde Ahí esperándome abajo Ah Voy esperando Es que ha llovido mucho Ha llovido mucho Entonces Por el día Han seguido spawneando monstruos Semperado de sneakers Entonces tenemos Un día Una noche Y otro día De monstruos No me ha pasado nada Toma Por reír Dios mío Está sembrado Las letras Están sembradas De creepers Se ha sacrificado por mí Has podido bajar Al final Hoy tenemos koala rostir Sí, sí Me ha salvado Mi héroe Koala Vale Pero no cojas mis cosas Por favor Que las necesito Para hacer construcciones Aquí iba yo a decir Ah, sí Bueno Que si alguien le urge Que tenga el El Uy, uy, uy El procesador y tal También tengo un sitio Para donar Ostras, chaval Vale Vale Quedan seis minutos De hablar de los trailers De Star Wars De esos que no hemos hablado Sí, exacto Vosotros seréis los que decíais Que queríais hacer un podcast Para hablar de ellos Si esto es lo que queríais contar No, ya, pero Eso era antes Era la novedad Ahora ya El hype ya ha pasado A ver Nos trataste tan mal Cuando unas manos de chica Le dan una espada La será Otras manos de chica Quienes creéis que son Yo creo que es Rey Dándole una espada A su madre La princesa Leia Porque creo que Rey Es la hija de la princesa Leia Rey ¿Quién coño es Rey? La chica prota De la princesa Leia El mono este La hija de Fan Solo Y Leia Fijo Mola Pero si sepas Pero, y yo pregunto ¿No hubiese sido mejor ya Puestos No sé Contratar a Natalie Portman Para hacer de hija de Leia? No, porque esa ya ha hecho sus pelis Ahora mola más Tener a otra actriz Como va a hacer Natalie Portman De su abuela y su nieta a la vez Claro A ver A ver Llega el Dean Chaplin Y es Es la nieta Y hizo de su abuela En la película De la vida de su padre Sí Y no se acabó el mundo ¿Sabes? No hubo una paradoja Y ahora los jovencitos Son gente desconocida Y le han pagado mucho Han Solo Para salir Para que Star Wars sea todo lo Star Wars Que tiene que ser Los actores tienen que ser desconocidos Si no Si no No son actores buenos Son Si no No son el personaje Son actores Ah, me falta ¿Sabes lo que te quiero decir? Es importante que los actores sean actores desconocidos Para que los personajes sean el personaje Los malos Los secundarios Los famosos de las pelis anteriores y tal Pueden ser famosos Pero los protas Pero los protas nuevos Tienen que ser gente desconocida Alepines Eyalmar Dice ¡Hola! ¿Y cómo se llama? No se falta que no grites tú, eh Pues le digo Eyalmar Hola Eyalmar O no, espérate Y yo ¡Hola! Dios Hola ¿Qué música más buena te han hecho hoy? ¿A que sí? Pues yo no la oigo No ¡Eh! ¡Mira! Paco Pepe me quiere ¿Te ha dado una flor? Deja de mirar al Manolito y mira a mí Paco Pepe me quiere Gracias Paco Pepe Tú vente por ahí Hola Paco Pepe No Paco Pepe a mí Seguro que se lo hace a todos ¿Eh? Imbécil Pelota Hola Iván Revuelta Hola Iván Revuelta Hola Salúdame porfa Hola Salúdame porfa Hola No que es Iván Revuelta Que dice Hola Salúdame porfa A ver Oye es un buen nombre de usuario de YouTube ¿Eh? Hola que hace No salúdame porfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8 13 13 Es lo que querías hacer ¿no Rania? Sí, Rhenorres de... Bueno Sí, cuando ya se ha extendido el césped ya se puede Es que el césped solo se extiende por tierra adyacente Tierra adyacente De eso no tenemos aquí ¿eh? Tierra adyacente A ver si está adyacente un poquito más hacia allá Con lo que me costó tener toda la tierra hecha de césped Acabo en 10 ¿Qué te pasa Ivánero? ¿No tiene sentido? Esto es real Aquí no tiene, ni siquiera hay configuración del servidor Me echa, me dice un error raro y me echa Usas mods o algo, no actualizas el Minecraft, no sé Actualizado Si no, no estaría aquí Algo mal harás Oye, ¿qué haces ahí encerrar un agujero? Tengo un perro encerrado en un agujero Bueno, voy a dejar cosas que tengo esto lleno Un grupo importante de unas reuniones importantes que tengo Y que tengo el grupo en WhatsApp No han dicho nada en dos semanas Desde que hemos empezado a grabar Llevan 26 mensajes Luego los miran ¡Bololo! ¿Qué? ¿Qué? Edward Grimmon HD Edward Grimmon HD Dice que le agregue el Skype Edward Grimmon HD El Skype es para hablar con la familia cuando están lejos Es para eso, criatura Pero a lo mejor es familia tuya y no lo sabes, mono Yo por Skype hablo con mis sobrinos Es mentira, es mentira El Skype Lo configuro una vez cada cuatro años Que tengo algún proyecto o algo y me dicen Vamos a tener una reunión por Skype Empieza la reunión por Skype No se llega a ninguna conclusión No se avanza en ninguna dirección Y entonces digo, venga Seguimos hablándolo por correo o por Facebook Vale, ya después de la reunión tan productiva que hemos tenido Y dicen todos, vale, vale Y entonces empezamos a trabajar del momento en el que la sesión de Skype se cierra Pero si no lo usan, no te lo quitan No No Porque va con tu cuenta de home mail Yo me configure una foto hace nueve años Y ahí sigue Pololo, a ver cuando me das tu Skype Sí, sí El Easy Wars se congratula de que por fin nos pilla en directo O bueno, o que pilla a ti en directo Muy bien, el Easy Wars A ver, no os vayáis los del YouTube Que se acaba el capítulo, pero seguimos grabando Voy a despedirme, pero es de mentira Muchas gracias por ver los vídeos, monetes Si te ha gustado el vídeo, dadle me gusta Suscribiros al canal Comentar, sobre todo por favor comentar Que nosotros lo agradecemos infinito Adiós, chenchu Adiós, chenchu De nada Y el Patreon Acordaos del Patreon El Patreon es importante El Patreon nos quiere Pasaros por Patreon.com barra moloro Y si os mola lo que hay ahí Pues os apuntáis Y si no os mola, pues no os apuntáis Es lo que tiene la vida Así es la vida Muchas gracias Hasta luego La vida es...